todo lo de tus artistas lo encontrarás aquí en el canal de todo un poco cuéntalo ya martínez suscríbete y no se te olvide tocar la campanita gran sorpresa que le da su novio a livia brito al pedirle matrimonio entrenador personal de artistas josmy mariano le pide matrimonio en bella venecia y le da el sí aquí te dejo el vídeo y por derecho de autor se quito el audio y y y y y